Hola, espero que estén todas y todos bien. Continuamos con el desarrollo de las actividades y los elementos que conforman la tercera semana de nuestro curso sobre feminismo, historia, acción, cambios, que este implica en nuestra manera de ver el mundo. En esta semana, como ya sabemos, estamos en la temática relacionada con disidencia e interseccionalidad y a partir de lo que ya revisamos en detalle en la videoclase que espero que hayan ya podido seguir, vamos a conversar con una especialista en el tema para que con ella podamos discutir algunos ámbitos que tienen que ver con cómo bajamos, cómo hacemos para que esta teoría no se quede solo en la teoría, sino que se haga práctica, se haga vida cotidiana en nuestro quehacer. Para ello, les quiero presentar a Karen Glavish, a quien agradezco el tiempo y la dedicación que va a entregarnos para esta conversación. Karen es socióloga por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS y magíster en filosofía por la Universidad de Chile y tiene una vasta experiencia académica, pero además transformada en obras de las que es autora y coautora en temáticas de memoria, derechos humanos y evidentemente sobre feminismo. Muchas gracias, Karen, y bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar de esta entrevista. Gracias, Karen. Estamos en esta semana conversando con las y los participantes respecto a la temática o esta noción de interseccionalidad, que la hemos revisado desde el punto de vista conceptual, pero creo que tú nos podrías informar, contar por qué esta temática, por qué esta noción de la interseccionalidad es necesaria para mejor comprender el pensamiento, la mirada del mundo, el cambio cultural que promueve el feminismo. Bueno, esta noción de interseccionalidad es algo así como una traducción o una condensación de problemáticas que para el feminismo son muy antiguas, ¿no? Y es en el fondo la triangulación del sexo, la raza y la clase. Las feministas negras, el feminismo de la segunda y tercera ola, ¿no? Como el paso del feminismo de la segunda y tercera ola, comienza a hacerse la pregunta en torno a, no basta ser mujer, digamos, o no basta ser mujer para ser sujeto al feminismo y es necesario además considerar otros aspectos que nos norman, nos constituyen, nos estructuran, como son además la raza y la clase, ¿no? Entonces, hoy día, llamándole interseccionalidad o no, porque por eso hago el alcance, ¿no? Porque también es un concepto que ha tenido como su propio desarrollo y hay feministas más antiguas o feministas más actuales que no lo usan, pero que igualmente tienen considerado de por sí el tema de la raza, la clase y el sexo, el género, ¿no? Como bases, ¿no? De los movimientos y el pensamiento feminista. Entonces, digamos que ese es como el piso mínimo desde el cual hablamos, para hacer y pensar el feminismo. Entonces, estamos hablando aquí de la incorporación de dos conceptos, raza y clase. Eso porque permite una mirada más compleja de la comprensión del mundo desde el feminismo, es decir, el feminismo que se aproxima a entender elementos que también forman parte del ser mujer, pero que no estaban considerados en una mirada inicial. Claro, o sea, si tú piensas, por ejemplo, pensamos en principios del siglo pasado con las luchas por el sufragismo. Si bien ciertas luchas son todas importantes y cruciales para los derechos de las mujeres, las mujeres no estamos en la misma posición dependiendo de nuestro lugar geográfico de habitación, desde donde nacimos, y mientras se desarrollaban las luchas sufragistas, estoy pensando por darte un ejemplo, ¿no? Las mujeres negras estaban aún peleando por derechos civiles incluso aún más básicos, contra la esclavitud, por ejemplo. Entonces, rápidamente, desde los movimientos feministas y desde el pensamiento feminista, comenzamos a alertar la necesidad de pensar en términos de posiciones situadas, tanto de las mujeres como de las disidencias, y ver que también existen diferencias entre nosotras, entre nosotres, ¿no? Que no es lo mismo ser una feminista blanca, vamos a decir, que habitar en Chile, que habitar en Latinoamérica, que habitar en Estados Unidos, que ser una feminista negra en Estados Unidos, o que ser una feminista racializada en Chile incluso, incluso, pensemos en, no sé, el movimiento babuche, o incluso pensemos en las migrantes hoy día, que también participan desde una posición situada, en cuanto a sus propias experiencias, en los movimientos feministas en Chile. Entonces, también el tema de la clase se vuelve clave, en la medida en que no es posible pensar la superación del patriarcado sin también insertarlo en una discusión mayor en cuanto a cómo el patriarcado funciona o funciona a la par en el fondo del capitalismo. Si bien es una estructura anterior, ¿no?, que no se corresponde solamente con el capitalismo, sí adquiere una forma específica en el capitalismo y en el neoliberalismo en específico también. Y en ese sentido, Karen, hay elementos enunciados que cobran fuerza a lo largo de la hegemonía del patriarcado, que es algo que el feminismo está en proceso de cambiar culturalmente, ¿verdad? Pero hay enunciados que cobran particular fuerza y que a juicio de muchos se transforman en obstáculos bien potentes para efectos de la impronta feminista, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la femineidad, ¿no? Esto que se ha usado como discurso normalizador del comportamiento hacia la mujer. Ese discurso y todo lo que con él va asociado, ¿cómo estimas tú que la mujer, y los hombres también, ¿verdad?, colaboramos a ir cambiándolo, neutralizándolo en el cotidiano, en el devenir de nuestro hacer en casa, en los espacios sociales, en nuestro trabajo, estudio, etcétera? Bueno, yo creo que esto que nosotros entendemos por lo femenino y lo que nosotros entendemos por lo masculino ha tenido una serie de transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Todas esas cualidades blandas que una, digamos, aparejaba a lo femenino, ¿no? Como la sensibilidad o... esté opuesto como a la razón, ¿no? Un poco como a estas cualidades que están, digamos, emparentadas con el cuidado del otro, con la crianza, con la maternidad, y que supuestamente nos dotarían de ciertas características que a la vez nos excluyen de otros espacios, como el espacio público. Sin duda me parece que ese tipo de cuestiones han ido cambiando, ¿no? O sea, yo ayer, en uno de los tantos juegos de Instagram de la cuarentena, había uno que me pareció súper interesante y que era como un desafío de canciones, y decía así como, ¿qué canción le mostrarías a tu yo de 12 años? Y yo me puse a pensar, de verdad, ¿qué escuchaba yo a los 12 años? Y esta reflexión, además, la hemos hecho mucho en Espacios Feministas, a propósito de lo que ven las niñas hoy, en las marchas, en los, qué sé yo, en nuestros espacios de militancia, de encuentro, y yo le mostré a mi niña de 12 años una canción de Denise Rosenthal, de una chica totalmente empoderada. No me gusta tanto esa palabra, pero lo quiero como tratar de traducir. Sí. Y eso me da cuenta de que, bueno, yo a los 12 años entendía por femenino, o entendía por lo que yo esperaba por ser mujer, o lo que yo tenía como mandato de ser mujer, algo totalmente distinto a lo que hoy día muchas niñas piensan, y niños y niñes, ¿no? Entonces, claro, pienso yo que hoy ese binarismo en que lo femenino y lo masculino representan ciertas cualidades, ¿no? Por cierto, sigue siendo una posición dominante en algunos lugares, ¿no? Y nos diferencian en términos de, qué sé yo, cómo sigue el tema de la maternidad, excluyéndonos del mercado laboral, o haciéndonos, qué sé yo, pagar más en la ISAP, pero estoy pensando, no sé, o no ser consideradas para ciertos trabajos y para ciertas tareas. Pero de otro lado, también, y a la luz de, qué sé yo, cómo la cultura y la sociedad ha cambiado, eso que nosotros entendíamos por femenino y por masculino también ha tenido ciertas transformaciones, ¿no? Me parece que, sobre todo en lo relativo al cuidado, al cuidado de los otros, al cuidado del otro, que sabemos sigue recayendo muchísimo en las mujeres aún, es cierto también que ciertas formas, ¿no?, de que ha adquirido el trabajo, o ciertas formas de precarización, ¿no?, del empleo, ha transformado también ciertas relaciones y tareas en el espacio de lo íntimo. Entonces, creo que esa separación entre lo femenino y lo masculino, que en algún momento fue, digamos, tan determinante para nosotros las mujeres, bueno, y también para el rol de los varones, hoy también se ve puesta en tensión a partir de, bueno, también de las, pienso de las luchas de las disidencias, en donde también estos géneros fluidos, o de estos géneros entre, ¿no?, o que no se reconocen necesariamente como mujeres o como varones, nos ponen ante volver a pensar entre esta separación estricta entre lo femenino y lo masculino. Karen, me preguntaba una persona conocida hace algún tiempo, respecto a esta pregunta que yo te planteo a ti, ¿Puede un hombre ser feminista? ¿Y cómo puede un hombre ser feminista? O, parafraseando ahí a Judith Butler, importa el cuerpo para eso, ¿no? ¿Puede un hombre ser feminista? ¿Y cómo ves tú eso, no? Porque me decía, mira, lo conversábamos a propósito de que en la última marcha del 8 de marzo, hubo por ahí una cierta discusión en términos, no, solamente mujeres y los hombres que quieran ir, pónganse al final de la marcha, ¿no? En términos de ubicación. Entonces me decía, pero yo quiero ir porque yo apoyo el movimiento feminista. Ah, sí, le dije, mira, interesante esa pregunta, ¿no? De pronto los hombres que estamos comprometidos, que coincidimos con esta mirada más equitativa, igualitaria de la sociedad, decimos, pero frente a eso, ¿cómo ser un hombre feminista, no? ¿Qué espera el feminismo del hombre, aparte del opio, claro, de ir sacándose la idea del patriarcado de la cabeza, a pesar de la formación que haya recibido, ¿no? Sí, es una, o sea, es una pregunta polémica, más que una pregunta difícil, porque en realidad, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo opino, yo creo que un hombre sí puede ser feminista. Una feminista negra que se llama Bell Hooks, que tiene un texto muy lindo que se llama El feminismo es para todo el mundo, y que, bueno, en el fondo retoma esto que nosotros veníamos conversando antes de la importancia de la raza y de la importancia de la clase en las discusiones del feminismo, dice, bueno, la lucha del feminismo es contra el sexismo y no contra los hombres. Eso, también porque es una activista negra, que en el fondo también tenía, digamos, un cierto compromiso con los varones negros que también eran activistas, o que también eran militantes, o que, digamos, buscaban el fin de esa opresión racial también. Entonces, claro, no dice, y acá, de nuevo, creo que nos encontramos con el tema de la feminidad y la masculinidad. Es decir, pareciera que aquello que hace que un hombre no pueda ser feminista es una cuestión que remite finalmente al cuerpo y la experiencia. Es decir, por portar cierto cuerpo, por portar cierta genitalidad, vamos a decir, y además ciertas experiencias asociadas a esa genitalidad, no se podría pertenecer o no se podría sensibilizar o no, un varón no podría finalmente vivir el feminismo de la misma manera que lo vive una mujer. Para mí, si bien son posiciones que el feminismo, porque también hay que decirlo, los feminismos son muchos, no es solo uno, los feminismos son muchos y hay feminismos que son separatistas, efectivamente, pero a mi parecer, el problema que nos lleva ahí es al problema de esencializar o al problema de sumar a la biología como una cuestión, como una trampa en el fondo, como una cuestión que te ata mucho, ¿no? Es cierto, hay experiencias que vamos a tener y que van a ser distintas, pero también las experiencias entre las mujeres son distintas, la experiencia entre una mujer cis, hetero, ¿no? Y una mujer trans son distintas, ¿no? Decíamos antes también, nuestras pertenencias, ya sea de raza, de clase también nos diferencian, y a mí si me pregunta, bueno, además de decirte sí, en términos generales, ¿no? A mí me parece que esta cuestión del separatismo, que es una discusión eterna, además, en el feminismo, ¿no? Pero que además ha tenido una cierta vuelta, yo creo, a propósito de cómo se han movido los últimos movimientos feministas, digamos, ¿a qué se han asociado? Si uno piensa en el 2018 en Chile, si uno piensa en el Ni Una Menos, en Argentina, o en estas cuestiones que vienen como de esta ola del Me Too, ¿no? Hay una cuestión bien de denuncia, del abuso, de rebelarse contra cierta violencia de género, ¿no? Que creo yo que ha exacerbado en esta vuelta el tema del separatismo. Pero, al menos si tú me preguntas con términos más generales, yo pienso que el separatismo debiera ser una cuestión táctica, más que más que una definición de cómo el feminismo debe ser. Es decir, hay espacios que de buena manera son solo de mujeres y que de hecho sirven como espacios de formación, sirven como espacios de discusión, como espacios de toma de conciencia, se decía antes, ¿no? Pero, me parece que nosotros, si, el feminismo se plantea como un movimiento emancipatorio, ¿no? Y, si es un movimiento emancipatorio, va a ser un movimiento emancipatorio de la sociedad completa, no solo de las mujeres, ¿no? O no solo de las mujeres de la disidencia. En ese sentido, ¿cómo ves tú esta clara corriente que puede ser simplemente oportunista? Estoy pensando en los medios de comunicación, estoy pensando en que las familias, los grupos humanos, las personas, hoy día están muy ligadas a los medios de comunicación social e incluso mucho más que a la televisión abierta, probablemente a los medios que existen a través de pago, ¿no? plataformas de streaming y otras cosas, ¿no? Y uno puede ha empezado a notar por lo menos desde hace unos cinco años, tanto en el cine como en la serie, una creciente ola por poner a las mujeres como sujetos protagónicos de las historias, ¿no? y relegando en muchos casos a los varones a lo que antes era la función de la mujer, que era prácticamente un personaje siempre acompañante, dependiente del otro. Tengo en la retina, en la memoria, la imagen de una película tan pop, por así llamarlo, como el renacer de de esta nueva triada de la guerra de las galaxias, que en su primera película el personaje, en una escena, en una secuencia, el personaje masculino intenta tomar al personaje femenino de la mano frente a un peligro y ella lo rechaza, lo rechaza explícitamente y le dice que ella puede correr sola, claramente, ¿no? se me quedó dando vuelta mucho eso porque eso es un signo muy constante en las producciones actuales, ni hablar de las series en que crecientemente las mujeres van tomando protagonismo a lo largo de las temporadas o desde la primera temporada. ¿A ti qué te parece ese... Primero, has percibido eso también y ¿te parece que hay que tomar algunas precauciones al respecto como espectadores y espectadoras para no confundirse frente a esta a esta concesión, si es que así se puede llamar, que están haciendo los guionistas de series, de películas, que puede ser simplemente una concesión porque se entiende que hoy día ya no se puede poner un protagónico estilo John Wayne porque sería simplemente inaceptable políticamente hablando y culturalmente hablando pero también puede haber trampas. No sé si tú también ves lo uno y lo otro. Sí. Sí, no, de todas maneras. Es decir, hay en estas discusiones en torno a la paridad, por ejemplo, de nuevo este problema como de creer que llenar ciertos cubos nos salva, ¿no? Como de del problema del machismo. Y lo cierto es que desde esos mismos cubos, lo vamos a decir en términos generales, desde esos mismos cubos, las mujeres también pueden ejercer roles que sean, digamos, que conspiren con el patriarcado y no contra él. ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que hay una toma de razón en cuanto a que hay cosas que ya no son aceptables y que ya no se ven bien, ¿no? Pero también es cierto que tanto como, o sea, una serie de discursos mediáticos pero además como el neoliberalismo tiene la capacidad de también recuperar de manera muy efectiva discursos que son críticos y en el fondo procesarlos de una manera que sea mercancía, vamos a decir, ¿no? Como vendible. Entonces, a mí, claro, me preocupa, de hecho, y yo soy muy militante decir que ser mujer no basta, ¿no? Ahí, de hecho, bueno, yo además de otras cosas hago crítica de cine y hay como una pautita, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero es generó una metodología para ver si es que un texto fílmico, digamos, una producción tipo serie, ¿no? Pasa como el filtro del feminismo y tiene una serie como de mandatos, ¿no? Que haya una mujer, no sé, en la primera escena, ponte tú, o que o que el guión aborde temas propios de lo femenino, estoy inventando un poco, pero a mí me causa un poco de, digamos, de preocupación en la medida en que yo creo que, nuevamente, ser mujer no basta y que el abordaje de algún documento de cultura, sea cual sea, puede ser feminista sin necesariamente tener a todas sus protagonistas siendo mujeres, o que incluso teniendo dentro de sus protagonistas a mujeres, disidencias, etcétera, puede ser igual conservador en muchos aspectos o puede no moverle ni un pelo al machismo en general. Entonces, claro, creo hace ya varios años, pero como te digo, me gusta el cine, entonces me he preocupado de revisar cosas en torno al cine feminista y al menos en los años 70 con directoras como Chantal Ackerman, ¿no? Como que hicieron cambios propios de la filmación, en el fondo de interrogar la mirada de lo que se muestra en la pantalla. Y claro, quizás no tenían una temática feminista explícita, que tú puedes decir aquí como veo la consigna, pero ya con transformar un plano, ¿no? Con mostrar de otra manera a las mujeres en pantalla, sí estaban haciendo una crítica feminista, ¿no? Con, qué sé yo, no poner énfasis en ciertas partes del cuerpo o en la sensualidad de las mujeres, y mostrar, qué sé yo, pequeños otros detalles, ¿no? Entonces, claro, creo yo que hay que tener precaución y quizás generar medidas críticas en torno a qué es lo que vemos y cómo se procesa el feminismo también en términos más hegemónicos. Sí, porque el peligro, como tú señalas muy bien, es que el neoliberalismo particularmente tiene la capacidad de fagocitar y rejurgir y transformar en objeto de consumo prácticamente todo, incluso aquello que supone una mirada crítica de las construcciones que el propio neoliberalismo reafirma, ¿no? Aquí llamamos, estimada Karen, esto que ha aparecido varias veces en el curso y en algunos documentos como feminismo crítico que consiste en esta mirada de estar alerta, consiste en una mirada crítica permanente interna de los distintos feminismos o en un modo de aproximarse al mundo desde el feminismo. Sí, como te comentaba antes, hay mucho feminismo, ¿no? O sea, nosotros veíamos esto de que el separatismo puede incluso transformarse en posiciones trans excluyentes, ¿no? o que esta afirmación de lo biológico o esta afirmación de lo natural puede generar prácticas que tanto en lo ético como en lo político son prácticas con las que hay que tener cuidado y frente a las que también creo yo muchas veces tenemos que rechazar, ¿no? Para mí un feminismo crítico y creo que va un poco en la línea de lo que seguro han estudiado y se ha discutido, es un feminismo que no puede renunciar a cuestionar estas operaciones excluyentes, ¿no? Tanto fuera como dentro del feminismo. Es decir, pensar cuáles son finalmente aquellos cuerpos, con esto retomo algo que me había dicho antes, ¿no? Aquellos cuerpos que importan, que finalmente cuando Butler lo pensaba, pensaba en cuáles son las condiciones que hacen que determinados sujetos, ¿no? que determinados cuerpos se construyan como dignos de ser reconocidos, ¿no? Como dignos de ser llorados, dicen en sus últimos, en sus libros más posteriores, ¿no? Como vidas dignas de ser lloradas. Y eso significa considerar las relaciones de poder que significan un cuerpo o que le dan vida a un cuerpo, ¿no? Como en términos culturales, en términos sociales. y también todas esas relaciones que lo excluyen. Entonces, no puede ser que una posición feminista adquiera la posición de excluir, estoy pensando, por ejemplo, en los cuerpos de las personas trans, además de que las disidencias son aliadas o parte histórica de las luchas del feminismo, ¿no? No son otra cosa, son el feminismo. No puede ser que sean los propios discursos feministas los que finalmente terminen generando espacios de exclusión para cuerpos que en nuestro sistema, ¿no? En este sistema neoliberal, pero digamos en este sistema capitalista, son cuerpos sumamente rechazados, discriminados, que tienen una esperanza de vida que es muchísimo menor, que no logran como adaptarse o incluirse en, qué sé yo, en lo laboral, en lo afectivo. Entonces, para mí, un feminismo crítico tiene, digamos, que pensar o estar contra cualquier forma de, contra cualquier movimiento o operación excluyente tanto dentro como fuera. Y eso implica también retomar aquello que ya veníamos conversando, ¿no? Como considerar el tema de la raza, considerar el tema de la clase, es decir, como se me ocurre como esta idea del MBL, ¿no? Como esta frase del MBL, tipo, ser maricón y pobre es peor, ¿no? Y claro, es cierto, nosotros tenemos que considerar cuando pensamos en las luchas feministas, en el movimiento feminista, también en aquellas cosas que nos diferencian, aquellas cosas que nos privilegian, ¿no? Esto mismo de cómo compartimos estos conocimientos o cómo no encapsulamos en la academia las discusiones sobre el feminismo, sino que las hacemos transversales, las hacemos más democráticas, somos capaces también de entregarlas, traducirlas, ¿no? Para mí, esa es la principal herramienta de la crítica en el feminismo, o de ser un feminismo crítico. Lo último que tú señalabas, bueno, a propósito de Pedro, él agregaba una cualidad más, ¿no? Que ya era el sumum de lo insoportable para cualquier sociedad, sobre todo neoliberal, ¿no? Decía, maricón pobre y comunista, ¿no? Imagínate una persona con esas tres cualidades, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Él, por cierto, se reía de esta tríada que a él le orgullecía mucho, las tres, ¿no? Y a partir de eso, entonces, Karen, lo que, una de las cosas que estamos procurando también con este curso es lo que tú decías de instalar esta discusión en los espacios, en las familias, en los trabajos, en fin, y probablemente la pandemia nos da esta oportunidad de que las personas que están en casa tengan también la posibilidad de entablar estas conversaciones, estos diálogos, estos temas. Esperamos que el curso sea una un aliciente a ello. Pero aprovechándome de tu cinefilia, ¿podríamos considerar la recomendación de una película, de un documental que tú estimes importante, que tú estimes estimulador para quienes estas tardes en estos días en que estamos con la familia o solos, y después lo podemos conversar con los amigos y las amigas, pudiera ser estimulador para la conversación? Claro, si alguien quiere una aproximación más académica, ya hemos mencionado varias veces el libro de Judith Butler, de los cuerpos que importan. Pero claro, ahí tenemos una aproximación bien académica y probablemente los documentos que están incluidos en el curso también vayan en esa misma línea. Pero, ¿en algún material audiovisual que pudiera ser accesible y que tú recomendarías y por qué lo recomendarías? Bueno, estamos con esto de la pandemia, para hacerme cargo de tu pregunta de dos lados, o en el fondo de tu comentario, creo yo, ante una crisis de los cuidados, tanto como lo que estamos viendo refería a la enfermedad como lo que nos está pasando a todas nuestras casas, a todas y a todas nuestras casas, como con esto de trabajar, estar con los niños, que todo se haya metido dentro de la casa, eso es muy propio de la discusión feminista, pensar que eso es lo que ocurre dentro y que es lo que ocurre fuera de la casa. Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad para nuevamente pensar en forma crítica desde el feminismo, cómo también vamos a salir de aquí, cómo vamos a seguir hacia adelante o cómo nos vamos a seguir tanto organizando como pensando. Entonces, bueno, eso por una parte y otra es que hay una cantidad increíble de material circulando, yo pienso que ha sido muy generosa de la manera en que también, bueno, además de, digamos, las plataformas de streaming tipo Netflix que siguen ahí, ¿no? Pero pienso en muchísimos realizadores y realizadoras que han puesto a disposición del público de manera gratuita sus películas. A ver, ¿yo qué recomendaría seguir Onda Media? Onda Media que es una plataforma que tiene un montón de cine chileno, estrenos incluso. El Festival de Valdivia, el FIC Valdivia, también puso a disposición una plataforma en que hay películas que de realizar chilenas como Dominga Sotomayor, también hay algunas cosas de Sebastián Lelio que están puestas ahí y que son bastante, bueno, además de que están puestas ahí por primera vez, digamos, a disposición del público, también son interesantes de recuperar en términos de discusiones más relativas al feminismo. A mí, directores que me gustan mucho, Camila José Donoso, Nicolás Videla, que son películas que abordan, por ejemplo, el tema de lo trans, también la dupla Se Vuelve a Aria Sola, que tiene cosas en Onda Media también, que tratan mucho además el tema de, bueno, de cuerpos que además viven en condiciones de marginalidad. Y, bueno, a mí una serie, esto ya es Netflix, pero a mí una serie que me gustó muchísimo y que tengo pendiente de escribir sobre ella, es una serie que se llama Poco Ortodoxa, que es una serie sobre una chica que escapa de una comunidad judía ortodoxa en Nueva York. y me parece que con digamos, siendo como una gran producción tipo Netflix, sí rescata cuestiones bien interesantes en torno a cómo es necesario seguir cuestionando el lugar de la mujer en distintas culturas, en distintos espacios, y además que lo hace sin abandonar, creo yo, una cuestión que de repente desde occidente o desde como los discursos hegemónicos más culturales, tiende como a rechazar inmediatamente, ¿no? la religión o en cualquiera de sus formas. Pero es una mujer que decide revelarse en el lugar en el que está sin abandonar sus creencias, sin abandonar el judaísmo, por ejemplo. Y yo creo que son cuestiones interesantes de ver hoy día. También en Netflix soy muy fan de Sex Education, la pongo siempre en clase, me encanta. Por cierto, por cierto. Bien, Karen, yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación, gracias por esas recomendaciones, tenemos una oportunidad hoy día de acceder a mucho material como tú dices, de manera inédita y por lo tanto habrá que también aprovecharlo para estos fines, ¿no? Para poder darle vuelta a esos temas que de pronto en la vorágine propia del neoliberalismo también no logramos detenernos y pensar respecto a qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Te agradezco muchísimo, espero que sigas muy bien y en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta espero que podamos seguir trabajando juntos en esta o en otras instancias para cambiar el mundo o hacer o hacer conocimiento para que el mundo sea mejor y más humano gracias Karen que estén muy bien no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por la invitación a transformar el mundo encantada gracias estimadas y estimados participantes entonces la invitación que hace al final Karen poco ortodoxa se llama la serie que ya mencionó que se está exhibiendo en su primera temporada en la plataforma Netflix OndaMedia.cl es un sitio web gratuito donde tienes acceso a buena parte de un conjunto de producciones chilenas incluso muy recientes de reciente estreno e insisto total de forma totalmente gratuita el festival de cine de Valdivia en fin hoy día tenemos mucho mucho que que agradecer audiovisualmente al hecho de que no podamos asistir a salas a cine porque está disponible para que podamos ojalá verlo y más importante aún dialogar en torno a ello posterior a esa a ese visionado bien seguimos adelante entonces en esta tercera semana de interseccionalidad y diversidad en el contexto del feminismo para cambiar nuestra mirada y sobre todo también cambiar nuestras conductas a partir de la reflexión que estimulamos en el curso gracias que estén muy bien que no 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 no